Es de Liverpool, California, DJ Fernando Mix Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendita la luz de tu mirada 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 Oh, Gloria divina Tiesta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Oh, 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 oh Te digo que es tan bendita tu luz Amor, amor Bendita el reloj Bendita el lugar Benditos tus besos Bendita el mar y bendita tu mirada Amor, amor Que bendita tu mirada Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu estudo Señor, relájate que este martini calmará mi timidez Don't be shy Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Anoche soñé yo contigo el amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso que nuestro amor me ha casado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No vayas nunca Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mar No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras Y ya me contaron Que te acomplejase tu imagen Y mira el espejo Que el líder es sin maquillaje Y si eres con la flaca Todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada le tira Cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres con la flaca Todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Me Ladies Unless Y si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada me tira cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Si eres cola fraca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y también te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know How could you just take my love away? After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Y soñando Oye Desde la ciudad del convento Topalco, México Y en la ciudad del convento Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por un complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal A peor Mi acta es la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así Se aprovechó Y como ven Soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus dichas y barajas No le fallan más No tienen ambasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Oh, 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 oh Y ahora, y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé aquel marroca y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí, sus dichas y barajas no le faltan más, no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retorna y se conmueve, la reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Me la voy a chauver, me chained our hearts in vain We jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell Love, no one could deny Really? Don't you ever say I just walked away I will always want you I can't live a lie, running for my life ¡Suscríbete! 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 Me interrumpes y terminas la oración Pues siempre tienes la razón Tú Libre todo y siempre tan predecible Y anda Ya me lo sé Así que corre, corre, corre ¡Suscríbete! 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 Los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Hey, oh, 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 ya sí, Joey, hey La tarde pública Ya viví esta escena, y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía, pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, tu libreto de siempre tan respetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas expedidas que en verdad Dejarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Yo fui el llanto, él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy depresa Muy depresa Oh Yeah, yeah Envy Envy Is a sign of admiration Hate Is the epitome of destruction Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y no ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por aquí Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos No odio que él te haga feliz Así Nada de un temida pero entiendo Que el galo la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Cero sucesos sobre tu cuerpo La envidia de apoder así de mí Y te quiero aquí Y te quiero aquí Y te quiero aquí Y te quiero aquí No hay nadie Y te quiero aquí Y te quiero aquí Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Pues de mi cartera Un beso y verte ser pequeña Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dejé una mentira Ni inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se desfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Les tocaba muerte Nada más que decir Solo queda insistir La 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 Ángel Productions Siéntelo Chamaquita You have to carry on Fuiste tú La luz de mión del barrio sabe que estoy tan cansado Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se desfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Les tocaba muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Increíble ¿Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se desfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Les tocaba muerte Fuiste tú Chilion Mami Fuiste tú You have to carry on Fuiste tú Junido Cuiste tú Quillito Tu quiere Fuiste tú Gracias.